Ready when you're ready now, take it a little higher now, time to cross the fire now, ready when you're ready, lady, no puedo despegarte for my mind, me fomo crazy when I see your body wine, de tu estilo tu sonrisa your design, te ves preciosa que ya no me aguanto, me tienes loco con tu movimiento, donde sea que ahora miro estas tu, estas tu y espera un poco no te me vayas a ir porque esta noche no se acaba el sufrir, tu conmigo yo contigo eres tu, eres tu, eres tu So baby, no puedo despegarte for my mind, me fomo crazy when I see your body wine, de tu estilo tu sonrisa your design, lady, so baby, esta noche quiero hacer tu body wine, me fomo crazy when I see your body wine, wanna bump it, wanna bump it, wanna wine, Bump it, bump it, bump it, come on Baby, put, put, put your hands up Baby Oye mamá, mamá, vente pa' acá, caca, estoy tan sexy, es piel de baby, es súper suave que dice a groove, what to do? Yo sé que yo, te llevo al altar y te vivo ahí tú, criatura, dulzura, vena pura, cara dura, que mene yo no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más Me fomo así, sino aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, si, soy tu Skinner De este estilo tu sonrisa your design, oh, oh gitu so baby, esta noche quiero hacer tu body mine, me fomo crazy cuando I see your body wine, wanna bump it, wanna bump it, wanna wine, oh joy Soy lady, no puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body whine Es tu estilo, tu sonrisa, your design So baby, esta noche quiero hacer tu body whine Me pongo crazy when I see your body whine Wanna bump it, wanna bump it, wanna whine Ready when you're ready now, take it a little higher now Time to burst the fire now, ready, ready, ready Ready when you're ready now, take it a little higher now Time to burst the fire now, ready when you're ready, ready